Vecinos del Callejón de Santo Niño y Cañadita de Vázquez exigen mayor seguridad en las zonas, ya que constantemente se han presentado asaltos. Pues queremos más seguridad, que sea mejor el callejón, que no lo dejen olvidado, porque también pagamos nuestros impuestos, toda la gente y tenemos muy poca seguridad, escalones ya rotos, el callejón, drenajes muy mal puestos. ¿Se han presentado asaltos? Que vean los callejones en que vivimos, que también pagamos nuestros impuestos y debemos de vivir como ciudadanas, como se preocupan por el centro, porque no se preocupan por los callejones, si también pagamos nuestros impuestos. Señalaron que los callejones se encuentran en total abandono, puesto que el callejón de Cañadita de Vázquez es un basurero y que la policía no acude cuando se le solicita. Lo que hace falta es seguridad, porque en realidad no suben, los de la seguridad no suben para nada, aparte mucho tiradero de basura, hay partes que los niños juegan y haga de cuenta entre la tierra y entre la basura. Entonces, la gente pues no pone nada de su parte en cuestión de que deben de recoger la basura, donde juegan los niños, juegan los niños en un basurero que quisiera que en Cañadita fueran a ver. Haga de cuenta que es el terregal, la basura y nada, nadie impone algo de su parte. Hay un vecino que se recoge toda la basura que hay en el suelo, pero no es, no se vaya, no se vaya. Entonces, pues eso es lo que queremos, seguridad y que suba alguien de limpieza que obligue a las personas a limpiar, porque no limpian y desgraciadamente la gente que pasa es un basurero. Otro de los problemas que han venido presentando es la situación del drenaje, ya que declaran que desde hace una semana hay una fuga de aguas negras. Mira, ahí en Cañadita de Vázquez, ahí ya tenemos una semana que baja agua negras, sí, y desgraciadamente los vecinos de la parte de arriba, pues no, no hacen nada para repararlo o dar parte. Y pues este barrio de nosotros está muy destruido, sí, sí, sí sabemos que tenemos muchos muchachos malos de allí, no, pero, y han robado, pero desgraciadamente que no son los de allí, son de otro lado. Ahí en frente de tu pobre casa, hace poquito abrieron esa casa y se robaron que las pinturas, las escaleras y no sé qué tanto. Entonces nosotros pidemos ayuda para que reparen este callejón, que nos regalen pintura y poner obra y mano para seguir adelante por el bien de los niños que viven allí, porque tenemos muchos niños. Cruzan por allí, por la escuela, sí, y está el callejón muy sucio. Con imágenes de Víctor Torres, Espacio Guanajuato TV, Montserrat Flores.